¿Cuál es el origen de la esquizofrenia? No se conoce, en realidad, pero lo que sí sabemos es que el 50% del origen de la esquizofrenia en el mundo depende fundamentalmente de factores genéticos. Es decir, hay una heredabilidad en el caso de la esquizofrenia y el otro 50% podría estar asociado a otros factores relacionados con los procesos perinatales fundamentalmente, pero, como les digo, no se sabe exactamente cuál es el origen.